Bienvenidas y bienvenidos. Soy Agus, guía del Museo de la Plata. ¿Vamos a recorrerlos juntos? Y yo soy Seque. Vine con mi escuela de visita. Como pueden ver, en este piso van a encontrar a la Tierra de Gigantes, el ascensor, el acceso a los baños y además pueden encontrar también la Sala de los Bichos. ¿Qué otras cosas ven? Hola, Seque. ¿Viniste acompañado? Hola, Agus. Sí, vine con la Senio y mis amigos y amigas de la escuela. Hola, hola, hola. Hola, buenísimo. Hoy vamos a recorrer una sala del museo que cuenta la historia de estas tierras, desde que América del Sur era una isla hasta casi nuestros días. ¡Qué genial! A ver, contanos. ¿Eran dinos? Los dinos ya no estaban, Seque. Pero vas a ver animales impresionantes, grandotes, con mucho pelo y que además cuidaban a sus crías. ¡Ah! Como hace Kika con mi gata cuando tiene sus gatitos. Pero tiene bastantes. Pero bueno, no es tan grandota. Claro, Seque es mucho más chiquita. Pero, al igual que los gigantes que van a conocer, Kika es un mamífero. Como les dije, América del Sur era una isla como hoy lo es. ¡Australia! ¡Qué raros animales tiene Australia! ¿Viste? Acá pasó lo mismo. En las islas, los organismos desarrollan características propias y diferentes de los otros lugares. Ese que está apoyado en sus patas traseras es el esqueleto de un mega aterio, un perezoso gigante. ¿Te lo imaginás despertándose en su tiempo? Hola, ¿qué tal? Hace tiempo que te estoy esperando. Casi como 10.000 años. Hola, qué suerte que te encuentro despierto. No siempre estoy durmiendo, Seque. Pero soy algo lento de movimientos. Mi gran familia, originaria de estos lugares. Soy Glepto, soy Macra. Hola, soy Toxo. Bueno, Seque. Sigamos, sigamos recorriendo la sala. Sí, sí, claro, sueño. Me quedé pensando. Cuando todavía América del Sur estaba aislada desde el continente africano, llegaron roedores y monos. Llegaron los monos. ¡Qué viaje largo y agitado! Menos mal que ya llegamos a la otra orilla. No sabía que eran navegantes. Luego, en Centroamérica, surgen otras islas. Como te imaginarás, Seque, eso permitió que algunos animalitos arriben a las costas sudamericanas. Sí, me imagino. América del Sur se une con América del Norte a través de América Central. Los de aquí van al norte y los del norte van al sur. ¡Uy, qué lío! Sí, Seque. Es un intercambio que sigue pasando. Hola, Seque. Nos cansó la caminata, pero el viaje a estas tierras valió la pena. Seque y su imaginación no aflojan ni al final de su visita. Y América recibe al ser humano, el mamífero de poco pelo y mucha tecnología. ¿Aquiel que viene allá es uno de mis compañeros? ¡Qué ropa rara tiene puesta! Deben ser algunos de los primeros pobladores del continente.